Bueno, aquí la expectación es grande con Sheen O'Connor porque es una figura bastante, tiene un misticismo bastante fuerte, una mezcla entre una mística media con una fuerza del rock, una cosa bien especial que creo que se va a traducir en otro gran espectáculo acá. Así que nos vemos más rato. Ella es irlandesa, confirme algunos datos, ella es irlandesa y tiene 23 años, ¿no? Es irlandesa, tiene la edad, no la conozco exactamente, yo nunca hablo de la edad de las mujeres, personalmente. En tu caso se ve bastante bien. Hernán, dígame algunas cosas que pudieran caracterizar a la interpretación, la música, la composición de Sheen O'Connor. La música, ella, según su definición, es una mezcla entre las raíces folclóricas irlandesas, que es una música bastante especial, con rock de todos los tiempos, digamos, americano e inglés. Y en su último disco, además, con una canción que se convirtió en el hit escrita por Prince. Y diría yo también con influencia de música negra. En el fondo, pop, un pop, rock, folk. Un pop, rock, folk. Algo así. Una mezcla espectacular. En algunos instantes más vamos a seguir comentando con usted, Hernán Rojas, esta actuación. Muchas gracias. Y ahora yo les voy a anunciar que vamos a darles a conocer una entrevista recientemente realizada a Sheen O'Connor para la transmisión vía satélite, que fue realizada por otro de nuestros móviles hace algunos instantes atrás. Vamos entonces a esa entrevista. Yo quisiera, Sheen O'Connor, preguntarte, y más que preguntarte, solicitarte que le dieras en estos momentos tan emotivos un mensaje a las mujeres, a las mujeres jóvenes y también a las mujeres adultas chilenas que te están viendo y específicamente a España y toda Latinoamérica que está compartiendo con nosotros hoy día. ¿Qué quieren si te dieras un mensaje a todas estas mujeres en este momento de esperanza y un momento muy movido? ¿Qué piensas y piensas sobre ellas? Dice que ella ha visto sufrir a muchas mujeres en su país, pero ella nunca, que esta mañana pensaba que ella nunca había visto mujeres con más coraje que el que ha visto acá. ¿Cuál creéis que puede ser o que debe ser el efecto de festivales como este convocados por la Organización Amnistía Internacional? ¿Qué puedo creer que las mujeres no se acuerdas? Porque, you know, en selling toothpaste para la gente. You know what I mean? We take those sort of things for granted, you know? So, as much as, as much as the women say that we're a support to them, they've taught us so much. They've, you know, really humbled us, you know what I mean. They've really made us... Me, that made me very, um... Where I was afraid before to put my foot down about things or stick my neck out about things. Nunca estaría miedo de hacerlo de nuevo. No me preocuparía con el problema que empecé. Dice que ella se siente tan afortunada de que ella puede estar con su hijo, que ella puede estar con su marido, o con su novio, o con su pololo. Pero dice que en el futuro, cuando ella vea que se está cometiendo una injusticia con la fortaleza que obtuvo de nosotras las mujeres, ella va inmediatamente a actuar porque lo que de aquí ha aprendido le da mucha fuerza para seguir luchando por las injusticias. Que este concierto es un concierto que no solo da para un lado, no solo para los que han sufrido, sino también para ellos. Que ellos están aprendiendo mucho. Es la primera vez que tenemos un contacto con el pueblo latinoamericano, ¿no? Si es la primera vez que tienes contacto con las personas latinoamericanas. Sí, son muy similares a mi propia gente. Dice que es muy similar a la gente irlandesa. Dice que, pero que también su gente no tiene el coraje. Tiene mucho coraje, pero no tiene el coraje de esta gente. Bueno, pues te agradecemos. Si tienes algo más que decir, y como hemos adquirido el compromiso con ella de dejarla marchar en cuanto contestar sean las primeras preguntas, pues haremos firme el compromiso, ¿no? Exactamente. ¿Quieres añadir algo más a los telespectadores y los radio oyentes que nos siguen? La sentencia es porque eso es lo que básicamente es. Ellos dicen que te vean mucho más por este encuentro aquí. Y si quieres decir algo más a los espectadores de España y Latinoamericanas. Dice que lo que se necesita es decir la verdad porque a ellos le dijeron que había cosas que no podían decir. Y que eso no puede suceder. Que lo que pide es que la gente diga la verdad. Que cuente lo más que pueda. Que es lo que pasa. Que nunca se calle la verdad. Y por eso estamos transmitiendo en directo este acontecimiento ayer y hoy varias televisiones de la comunidad hispanoamericana. Paulina. Yo creo que las imágenes, las imágenes hablan por sí solas. Chineo Connos en un abrazo de esperanza a todas las mujeres chilenas. Bien, realmente interesante, intensa, emocionante esta entrevista que acabamos de ver con Chineo Connos. Si no me equivoco, la señora que hacía la traducción es la señora Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, un joven fotógrafo chileno que hace cuatro años atrás murió en circunstancias muy lamentables, con quemaduras en prácticamente todo su cuerpo. Suceso que también afectó a la joven Carmen Gloria Quintana, que afortunadamente salvó su vida. Lamentablemente también había sido afectada por este suceso. Y posteriormente recuerdo también que durante la visita de su santidad al Papa Carmen Gloria Quintana... ... ... ...